¡Hasta! ¡Hasta! ¿Qué hace el terror? ¿No estás poniendo la cabeza? ¿Quieres la mano bajar? ¿Quieres la mano bajar? ¿Quieres la mano bajar? Oye, no tengo ningún coño ¡Ven la guardia! ¡Ven la guardia! Yo, si tú pides la mano, ¿Quieres posencia? ¡Ana, salí ahí! ¡Ven la guardia! ¡Ven la guardia! ¡Ven la guardia! ¡Ven, ¡Ven laą, Get out. ¡Ven la guardia! ¡Ven la guardia! ¡Ven la guardia! El Reagan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!